Somos Natividad La voz que sale del alma Que llega a tu corazón Natividad Donde vayas te acompaña Su presencia y todo su amor Somos una gran familia Somos la FM de Dios Para llegar a ti Para servirte Señor Darte de nosotros lo mejor Somos Natividad Somos un canto de amor Queremos ser esa luz Que alumbra tu corazón Somos Natividad Vamos en tanto en la fe Porque somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Transmitiendo a la zona norte del estado 95.7 FM Y 101.7 FM en San Cristóbal Habrá una actividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él Y tú eres parte de él